Buenas noches, mi selfie de hoy es con Felipe García Echeverry, magistrado del Consejo Nacional Electoral. Felipe es abogado javeriano como yo, nos graduamos juntos, más pilo que yo, obviamente. Pero el Consejo Nacional Electoral es básicamente el que le entrega la credencial al presidente de la República cuando sale electo. Yo quisiera preguntarle a Felipe, ¿en qué quedó la transhumancia aquella y todo ese escándalo del millón y pico de votos, de cédulas que se anularon y que echaron para adelante y para atrás? ¿En qué quedó eso? María Fernanda, primero que todo, gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. La transhumancia de un millón seiscientas mil cédulas, cuya inscripción se anuló originalmente, al final, después de atender los recursos de los ciudadanos, quedaron un millón trescientas mil inscripciones anuladas. Eso quiere decir que las personas tenían que votar en el lugar de inscripción anterior. Pero como resultado de eso, yo creo que es importante contar que en 120 municipios del país, más del 10%, la alcaldía se definió por menos de 100 votos. Y me decías ahorita que estábamos hablando que muchas de esas listas se anulaban porque no cumplían la cuota de género. Muy importante, 66 listas inscritas fueron revocadas por el Consejo Nacional Electoral por incumplimiento de la cuota de género. Dimos en ese entonces cinco días para cambiar la lista y todas las listas a corporaciones públicas en el país cumplieron con la cuota de género. La financiación de las campañas políticas corre por cuenta del Estado. De esa financiación hay un 15%, me decías antes, que es para las mujeres. En Colombia la financiación de los partidos políticos corre por cuenta del Estado. Es decir, hay unos recursos que anualmente entrega el Estado a todos los partidos políticos. 15% de esos recursos deben ir destinados a los comités de juventudes, las mujeres y los centros de pensamiento. Bueno, Felipe, hagámonos un selfie electoral.